Y otra cosa, que me compares con D'Artes, también me parece una falta de respeto. Perdón, estás un poquito soberbio. Frená ahí. James Mamón volvió a aparecer en televisión luego de que Lucas Benvenuto hiciera mediática la denuncia por abuso sexual en su contra. Y tuvo un fuerte cruce con Laura Uffal por este tema. ¿Qué me importa lo que a vos te pase, Laura, que te cuesta creerme o no te cuesta creerme? Y otra cosa, que me compares con D'Artes, también me parece una falta de respeto. Perdón, estás un poquito soberbio. Frená ahí. Yo estoy hablando de una estrategia judicial. Estás muy soberbio, estás muy altanero. Jay le dijo a Uffal que en vez de hacerle preguntas, lo juzgó. Y como ella le dijo que no creía su relato, él le contestó que no se trata de creer o no creer. Que no es una cuestión de creencia. La verdad que a mí me sorprendió mucho cómo Jay Mamón se expuso de esta manera en este momento de su vida. Nos vemos. Suscríbete y mirá mis videos. Suscríbete y mirá mis videos.